y empezamos las noticias señores informando que un vigilante alquila su caseta de vigilancia donde elabora a mujeres que venden su cuerpo para ganarse la vida si así como lo oyes la crisis en venezuela ha dado formas inusuales y bastante cómicas para rebuscarse y matar tigritos y es que el sujeto de nombre hernán spooner se rebusca alquilando su caseta de vigilancia por tres dólares y te ofrece no sólo su caseta sino que también le incluye al servicio un cigarro un preservativo y 20 minutos papá y tú como lo ves la alquilaría eso para tener un rapidito te parece tentadora la oferta el señor spooner también relata que también es de nacionalidad norteamericana pero que tiene toda su vida viviendo en venezuela ya que sus padres son gringos emigrantes de los estados unidos de norteamérica y que actualmente él se encuentra solo en el país ya que sus padres perdieron la vida ya hace mucho tiempo y él es una persona bastante mayor y se rebusca de esa manera yo fuese él hace tiempo hace muchísimo tiempo que me hubiese ido a mi país de origen aunque creo que nació en venezuela pero sus padres son norteamericanos y él fácilmente puede y yo creo que aún puede optar por la nacionalidad norteamericana pero supongo que es un proceso engorroso ya se adaptó al país ya es un venezolano más y bueno le dará flojera hacer todo ese proceso y aparte se necesita dinero también por supuesto para una repatriación no sé no sé cómo es el asunto pero el hecho es que él se quedó aquí y así mata tigritos y tú qué opinas al respecto déjalo saber en la caja de comentarios nos vemos en una próxima oportunidad chao chao